por nativo de ocarina of time a pc ojo esto yo lo vi con con mario 64 que tuvo port nativo por no oficial para el pc legend of celda ocarina of time está cada vez más avanzado ahora el equipo detrás de este gran trabajo publicó su primer gameplay el exitoso jugador 64 finalmente podrá ser disfrutado en pc sin necesidad de emulador corren nativamente en un pc por 86 este trabajo se basa en el código publicado por la filtración de varios títulos de nintendo en julio 2020 incluyendo el de ocarina of time mario 64 mario kart 64 pokemon stadium entre otros algunos programadores habiliados lograron portear mario 64 ahora están trabajando en el porno oficial de ocarina of time completo con soporte para widescreen o sea una locura vamos a ver un poquito de esto vamos en el mute vamos a ver este algo pasó en el partido no vamos a ver si me deja poner full screen voy a poner voy a sacar el sonido para que no se acople 3 minutos o 2 minutos no que es espectacular en 16 noveno hogarín of time en 16 noveno nativo en pc te ves joya muy disfrutable la experiencia 2 2 2 3 5 6 8 9 8 9 9 11 12 11 11 11 12 12 11 13 13 14 14 14 14 15 15 15 ¿Qué va a pasar con todos los juegos? Star Fox 64 ¡Suscríbete al canal!